Música Las emociones pues muy contenta, muy contenta, muy feliz. Hay muy buen ambiente en la calle, se respira el año 1412 en la calle, se respira mucha involucración por parte de la población y estamos muy contentos de estar rodeados de tan buena gente y de un periodista tan relevante como es Javier Sierra. Nueve diputados designados, tres por cada uno de los parlamentos, decidieran quién iba a ser el nuevo rey a través de la negociación. Esto era algo completamente inaudito, no había sucedido nunca. Por eso el compromiso de Casper es un hecho genuino, fundamental, no solo en la historia, no solo en su tiempo. Bueno, pues la expectativa es muy buena. Hay organizados más de 100 actos, vamos a tener que elegir todos dónde ir y la climatología pues es favorable de momento y hay muchas ganas de participar y de involucrarse en todo. Nos encontramos de nuevo donde este escenario incomparable y original que es nuestra colegiata. Vamos a dar comienzo a una de las celebraciones más importantes de nuestra ciudad, la conmemoración del compromiso de Casper. La historia nos cuenta que la muerte sin descendencia de Martín I el Humano determinó que para elegir al nuevo rey los representantes de los reinos aragoneses se reunieran en la vía de Casper. Bueno, estamos muy contentos de que haya aceptado, estamos muy felices de tenerle aquí y aceptar, pues supongo que aceptó porque es aragonés, él nos lo contará porque aceptó, pero pues supongo que al final es aragonés, estamos en Aragón y el compromiso de Casper fue un hecho que marcó el rumbo de España y que se eligiera un rey por medio de la concordia, de la palabra y de la paz y se evitará esta guerra, pues es algo que yo creo que a todo el mundo le llama la atención y más a un historiador y a un amante de la historia como es Javier Sirra. ¡Cuánto honor me concedéis con este momento! Debéis saber que este año habéis invitado a un novelista, a un trovador contemporáneo, para abrir tan solemne conmemoración frente a un pórtico de piedra en el que se encauzó la historia de España. Bueno, ser compromisario de honor es formar parte de una lista de otros compromisarios de honor que han defendido muy bien esta posición, este lugar, y en especial este año me hace especial ilusión que me haya acompañado José Luis Corral, que fue compromisario de honor en 2018 y que me ha estado instruyendo muy bien sobre el valor histórico que tiene esta celebración. Así que muy emocionado, muy agradecido y muy mirando hacia atrás a lo que han hecho los anteriores compromisarios. Los novelistas vemos la realidad, incluso la buena, de un modo extraño. Una responsabilidad, obviamente. Yo he tratado de escribir un pregón en el que esté el compromiso de Caspe y el valor histórico que tiene ese momento histórico para nuestro país, para España. No es solamente una cuestión araconesa, es una cuestión de España. Pero también he querido estar yo, es decir, de alguna manera mi mirada hacia las partes más desconocidas de la historia, hacia los misterios, también va a estar presente y voy a hablar de algunos de los enigmas que rodean al compromiso de Caspe. Hay un montón de actividades. Bueno, otros años también ha habido muchas ligas. La verdad es que se organizan muchas actividades. Muchas también nos dicen, claro, es que alguna se solapa, pero es que hay tanta cosa para ver y tanta cosa para hacer que al final unas tienen que pisarse un poco a las otras. Pero vamos, la verdad es que sigue habiendo multitud de actividades. Siguen estando las farsas, siguen estando las tascas, siguen estando el mercadillo medieval, sigue estando, por supuesto, la obra central y demás, que es el corazón de las fiestas. Y luego, este año, cuatro actividades nuevas que se han incorporado, que espero que gusten y se puedan repetir. Pues al final se han introducido cuatro novedades, que son unos correfox, que son un pasacalles con fuego, con chispas, y acompañado de un grupo de músicos, de dulzaineros. Luego están los avistamientos de estrellas, que vienen desde el Observatorio de Jabalambre. Entonces hay tres pases durante el viernes. Luego está el mesón del fraile, que no es una actividad en sí misma, es una especie de tasca que ha organizado el ayuntamiento, pues porque haya un poco de más variedad en el tema de tascas y demás, y de hostelería en la localidad. Y luego está la cañada real, y es que hay una trasumancia a lo largo de la localidad, que se hace el domingo por la mañana, y con 800 cabezas de ganado y varios pastores. Y yo creo que será bonito de ver, aseguro que hay mucha gente, mucho niño, que nunca ha visto este tipo de cosas, y creo que gustarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!